Continuamos con la audiencia pública, no olviden comentar y hacer sus sugerencias, preguntas en redes sociales con el hashtag Víctimas en el Exterior. Damos paso a la doctora Gloria Estela Díaz, secretaria actual del Movimiento Político Mura, ex congresista del periodo 2006 al 2014. Bienvenida, doctora Gloria Estela. Gracias. A la doctora Ana Paula Agudelo, nuestra representante de los colombianos, por los colombianos en el exterior. Y a nuestro ex senador, el doctor Manuel Virgüez, miembro de la Comisión Segunda del Senado de la República, quien desde esa comisión trabajara también fuertemente durante el periodo de 2010, 2006, 2014 por los colombianos en el exterior. También quiero mandar un abrazo muy grande y un saludo muy fraternal a todos nuestros conmacionales que en este momento nos están viendo por esta transmisión y esta conexión en directo. La verdad quiero exaltar el trabajo de la doctora Ana Paula durante mi experiencia en el legislativo es la primera vez que veo que se hace un evento de estos con conexión en tiempo real. Y eso es muy importante y conocedora de la situación que viven los colombianos en el exterior, quiero decir que deben estar sintiéndose muy felices de ser contados como colombianos. Porque si hay algo que a nuestros compatriotas les duele en el extranjero es que se les invisibilice. Y yo quiero por eso felicitarle a la doctora Ana Paula, la representación suya empezó en este periodo y la de los colombianos en el exterior empezó en el año 2005. Por eso nos llevamos nueve años de que los colombianos tengan representante en el exterior y usted ha hecho un excelente labor. Y aprovecho también para saludar aquí a todos los familiares de los nacionales que están en el exterior y a todos los asistentes. Porque creo que esta audiencia se da en un momento muy coyuntural y en circunstancias muy especiales. Y yo celebro que esto se haya promovido. Hay dos cosas importantísimas que nos convocan hoy en el marco de esta audiencia y tiene que ver con los colombianos en el exterior. Uno, los diálogos de paz que se están realizando en La Habana, Cuba. Donde uno de los temas preponderantes en este momento es el tema de víctimas. Y la suspensión que en este momento hay de esos diálogos por el secuestro del general Alzate. Y el segundo tema, que no es nada menos preocupante, tiene que ver con una decisión que tomó la semana pasada la Comisión Primera de la Cámara de Representantes en la discusión de la reforma de equilibrio de poderes y que tiene que ver nada más y nada menos con una propuesta del Gobierno Nacional para eliminar la segunda currúz de los colombianos en el exterior. Por eso creo que mi intervención va a estar enfocada en estas dos cosas. Porque usted le decía, doctora Paula, le hemos hablado en varios escenarios, usted reconoce que la ley de víctimas se quedó corta frente al tema de la atención, la reparación de las víctimas de los colombianos en el exterior. Y hay una ofensa total de Estado. Yo quiero decir que no es solamente el desconocimiento de la ley de víctimas, es el desconocimiento a que hay un registro. Y es el desconocimiento de las víctimas en el exterior que el próximo 10 de junio del 2015 se acaba el plazo para el registro. Y eso hay que difundirlo mucho, porque eso es lo que está pasando. Eso no es conocido por todos los colombianos en el exterior. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué un excongresista habla con tanta propiedad de los colombianos en el exterior? Y les quiero decir, porque fui miembro de la Comisión de Paz. Y tuve la oportunidad, el privilegio, el honor, como miembro de la Comisión de Paz, de pertenecer a una comisión en el año 2013, que viajó por cinco países en Europa, donde tuvimos la buena fortuna de escuchar a los colombianos frente al proceso de paz de la Habana. Estuvimos en Alemania, estuvimos en Bélgica, en Inglaterra, en Francia y en España. Y allí hicimos las mesas europeas por la paz. Y pudimos, de esas mesas europeas por la paz, recaudar un sinnúmero de propuestas. Y escuchar a muchas víctimas. Y esas propuestas fueron consolidadas en un documento que a la llegada aquí a Colombia fueron entregadas en un acto solemne a la Organización de Naciones Unidas. para que de la misma manera, como se estaban haciendo llegar las propuestas de las mesas regionales que en el país se estaban adelantando a la Habana, esas propuestas fueran incluidas. Y yo les digo a todos los colombianos y a todas las víctimas, seguramente las organizaciones, que hoy nos están viendo desde países como Inglaterra, Sisa, me dicen que están conectados de los Cielos, Ecuador, Estados Unidos. Seguramente ellos allá, algunas de esas organizaciones estuvieron en este recorrido que hicimos. Y doctora Paula, lo que más les dolía a estas víctimas cuando nosotros fuimos era la orfandad del Estado. Nos felicitaban. Algunos con lágrimas en los ojos nos decían ¡Qué bueno que los congresistas en Colombia sepan que en el exterior hay compatriotas, hay connacionales que sentimos a Colombia en el corazón y que nos llevamos y nos sentimos orgullosos! Que a pesar de ser desplazados, que a pesar de ser exiliados, que a pesar de ser refugiados, que a pesar de ser víctimas del conflicto armado que viene de nuestro país, que a pesar de haber tenido que salir del país por no tener oportunidades, nosotros llevamos a Colombia en el país. Y esto yo creo que para ellos es muy significativo. Pero se llegó el momento de concretar y materializar ese sentir de los colombianos en el exterior en los procesos que está viviendo nuestro país. Y yo aquí, doctora Paula, quiero decirle, de los 7.087.000 víctimas aproximadamente que hay en el conflicto armado en Colombia, de esos 7.500.000 víctimas corresponden a colombianos en el exterior aproximadamente. Y esos están esperando que haya acciones afirmativas del Estado. Una de sus grandes propuestas era que querían tener un retorno. Sí, pero un retorno digno. Un retorno con dignidad, que les dé la posibilidad. Porque no tienen la posibilidad. ¿Para qué retornar si van a encontrarse en peores situaciones? Y no quiero adentrarme en más detalles porque la doctora Paula Agudelo ya en su intervención hizo un contexto pormenorizado y muy bien hecho de cuál es la situación, todas las barreras que tienen y a las que se enfrentan los colombianos en la ley de víctimas. Y quiero también decir que ellos participaron y hicieron propuestas en varios temas. En todos y cada uno de los puntos que en la agenda se están tratando en este momento en La Habana. Y esas propuestas tienen que tener un eco en los negociadores, tanto en el Gobierno Nacional como en las FARC. Y por eso también yo celebro que el Gobierno Nacional, después de haber pertenecido a la Comisión de Paz, haya decidido llevar mujeres víctimas del conflicto a La Habana. Porque esa fue una petición sentida que le hicimos desde las Comisiones de Paz. ¿Cómo no llevar a las mujeres víctimas del conflicto a La Habana si de los 7 millones de víctimas más del 50% son mujeres? Y ya lo logramos. Pero doctora Ana Paula, yo la invito a usted también para que ahora logremos que las víctimas de los colombianos en el exterior también lleguen a La Habana, que también sean escuchados. Porque muchos de ellos están sufriendo el drama del conflicto, porque fueron sus familiares asesinados, han sido amenazados, perseguidos, y allá en el exterior siguen siendo re-victimizados. Por los actores al margen de la ley y aún también decían ellos y denunciaban por actores del Estado. Entonces es necesario, es imprescindible que esas voces se escuchen. No puede haber un proceso de paz en Colombia si no tenemos en cuenta a esas víctimas que fueron quienes tuvieron que llevar el rigor de la guerra. Hay que escucharles. Y quiero también decirles a todos y cada uno de ustedes que a mí me preocupa mi angustia. Yo veo en usted, doctora Paula Gaviria, siempre he visto una actitud muy positiva. Y un diligenciamiento en todo lo que usted quiera hacer para las víctimas. Pero este tema requiere una atención especial, porque yo lo que veo con gran preocupación es que en Colombia nos estamos volviendo en un país que tiene colombianos de primera categoría y de segunda categoría. Y usted me disculpa que yo ponga este ejemplo, pero es importante. Porque fíjese lo que acaba de pasar con el general Alzate. Hubo necesidad de que secuestraran a un general de la República de Colombia para que el gobierno nacional pusiera freno, hiciera un alto en el camino y digan que se suspenden los diálogos. Pues no sigo así, pero antes ya habían habido otros hechos atroces que merecían que eso se hubiera tomado como una medida anterior y no se hizo. Y me estoy refiriendo a muchas otras condiciones, pero bueno, afortunadamente se tomó. Pero, ¿por qué no eran importantes los policías que han sido asesinados? ¿Por qué no son importantes los niños que han sido inmersos en el conflicto armado? Las minas que se colocan en las escuelas, los tiros de gracia que le dan a la fuerza pública y a la sociedad civil. ¿Por qué era necesario en general? Y me disculpan que yo ponga este ejemplo, pero es que es el más latente. Para darle cable al siguiente tema.